Vamos a reaccionar a los dos, vale, 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 vale Estudiante de música Estudiar música, claro que es muy divertido Todo el tiempo estamos tocando, todo el tiempo estamos... Las funciones tonales de los acordes de la séptima ¿Cómo que intervalo dominante y subdominante? Yo quiero tocar rock ¿Tocar en tu boda? No, bro, yo voy para el conservatorio Van a hacer una fiesta Uy, no voy a poder ir Es que tengo que practicar violín Sí, ya sé que practico todos los días Pero ese día... Como que esta fiesta está muy prendida, ¿no? Me voy a poner a tocar un poco de... Todo el mundo toca eso, es verdad Todos los músicos tocan eso Es que yo soy el vato del cello Pues para la fiesta pongan un poco de Chopin Una banda de rock Eso es para los que no estudian música Los que tomaron clases de guitarra No, yo voy para el conservatorio Claro que sí, leer música Si no sabe tocar instrumentos, toca la batería Esa banda que te gusta Solo son tres acordes Oye Tranquilos Tranquilos, soy estudiante de música Tranquilos, estudio economía Estadística A ver, los economistas ¿Dónde están los que estudian economía? A ver, a ver, la gente que quiere estudiar economía O son economistas O tienen un familiar economista A ver, a ver ¿Dónde están? Manifiéstense Vamos a ver Este es su video Este es su video Yo toco la batería Y soy de rock No, Ryzer Aquí estoy Perfecto Bien, bien, bien Yo Eso sí, sí, soy Perfecto Vamos a ver A ver Si se identifican con el video No, vamos a ver Esto me prende ¿Cómo? ¿Es buena idea invertir en Bitcoin? Obviamente no Tú no sabes Sí es muy bueno De hecho ¿Quién te dijo eso? ¿Alguien que vende Bitcoin Si da curso sobre eso? Sí Ay, me maman las matemáticas Ay, sí son Todos los de que estudiar economía Sí son Ay, les maman las matemáticas Sí son No, mi carrera no es lo mismo Que contaduría Mira, un economista Es mejor que un contador ¿Y si tienen? Dios mío ¿A poco eran los diferentes? Mentira, mentira Ay, no Qué pesada Qué pesada Hay mapache frita Si es que sea con papas Oye, no No quiero que me coman No soy la comida de emergencia Yo voy a economía El próximo año Dice Manulón ¿A que no eran lo mismo? Si eran diferentes Dice Ah, no Cuando llevé un curso de economía Porque era obligatorio Llevarlo en la carrera Vale Sí, yo estaba igual Con las estadísticas De Pucha, no me cuadraron Las estadísticas Pero si le muevo aquí Tal vez Sí soy Sí, eso sí me identifique Un montón No he estudiado economía Pero ¡Que no soy Paimon! Después de primer semestre Creo que ya puedo Pues Montar un negocio propio Tipo ¿Cuál es su respuesta? Depende Así Sí Cuando llevé el curso de economía Sí, banda Sí, banda Es así Entonces ¿No está en el menú? Y la respuesta ¿Cuál es? Depende Es increíble O sea Cuando estudias economía Cuando llevas un curso Nomás es que ya Esa es la respuesta para todo Es Depende Es depende, gente Depende Si van a estudiar economía O van a llevar un curso Con eso se salvan Con él Les he dado la respuesta A todas las A todas las preguntas de economía Yo estudié estadística Como carrera Dice Te quiero, muchas gracias ¿Por qué estudio economía? Porque quiero dinero Es buena idea Invertir en NFT No, es buena idea Claro que sí es buena idea ¿Un youtuber que vende NFT? Sí Amigo, pero ¿por qué me das tanto dinero? Multiplícalo No sé, tío No sé en qué estaría bueno invertir Vengaré de todos cuando sea rico Tranquilo ¡El final! ¡Oh no! ¡El final! Yo no llevo economía Pero digo depende para casi todo Literal ¡El final! A ver, a ver, a ver Tranquilos Soy militar ¡Oh no! No, ya nos cayeron Manda, nos cayó No, no, no F Pues hacer ejercicio Uno cuando ya sube de puesto Ya puede engordar ¿Y en qué guerras nos van a mandar? ¿Cómo que no hay guerra? ¡No! ¿Cómo que no hay guerra? ¡No, no! ¿Cómo? ¡Pero los narcos tienen mejor armamento! ¿Por qué me van a encuartelar? Si están amarradas las agujetas Sargento ¿Van a tener que rapar? No, te juro que mi pelo no es No, que soy la mujer de un griego No, o sea, tengo muchas chicas Pero yo no soy la mujer de... Ah, mujeriego Tengo buena puntería y no por jugar Fortnite Es que sale muy caro ser piloto Entonces me metí al ejército Y ya al ejército Me sale muy caro ser piloto Nooo Me paga las clases y todo Si tengo que trabajar como 8 años para el ejército Para volverla a pagar todo eso Pero me sale muy barato Tengo novia Así que si hablamos no le cuento Me cagan los policías ¿Cómo? Primero muerto antes que ser un policía ¿Tú no sabes lo que es responsabilidad? Por ejemplo, tender tu cama O sea, me encuartelaron por no tener mi cama Pero es una responsabilidad Ya así de compas La arma me la puedo llevar No, guerra Gracias por las 25 bits No, guerra No, guerra No, guerra chat No, guerra No ¿Por qué? Me veo sexy con el uniforme Tranquilos Soy Mili No, buenísimo Estos videos no puedo Criarlos con ustedes Me muero ¿Cómo que no, guerra? No, guerra No, guerra Tranquilos Estudio biología Ay, no Biólogos Vamos allá A ver Vamos a intentarlo A ver ¿Qué pasó? Ok, me siento aquí Me siento aquí Ok, de su clase, profe El pene de un mamífero Dijo que Claro que Ay, tienen 5 años Güey, no manchen De verdad Solo es un pene No puede ser Me encantan los animales Pero soy biólogo También ¿Has escuchado del reino fungi? Oye, oye ¿Sabes qué animales? No sé, no sé todo Vale, es pa' pura mierda Años que no escuchaba El reino fungi Años O fungi O como chucha se diga Tiempo que no escuchaba Jijipito Y dice, no carajo Chicos, tienen 5 años No mames Dijo pene No puede ser, chicos ¿En qué me lo puedo llevar a mi casa? Ok, cuando hagamos la práctica ¿En qué hotel nos vamos a quedar? ¿En qué hotel? Que se ríen Un agente patógino es Joven, ese no es un agente patógino Claro que estoy hablando No, el agente patógino No Los animales Por eso son los papelados Hay una rana, profe Qué buena onda ¿Qué vamos a hacer con ella? Pórtala a la mitad Creo que tengo un libro que lo explica Amo a los animales No es correcto que un influencer Tenga un animal en peligro de extinción El día de hoy veremos el reino fungi Ay, eso me prende Sí, estudié todo excepto el reino de la flora Eso nunca lo preguntás En nuestro examen solo nos vamos a enfocar en la flora ¿Qué es esto? ¿Química o por qué tantas fórmulas? Que yo soy biólogo, no veterinario Yo no le voy a sacar la sangre a un jaguar Confirmo, así son mis alumnos No puede ser, apla, apla Rápido Tranquilos Hermosa, a ver este, tranquilo Tranquilos Soy estudiante de nutriólogos Oh no, nutriología banda No, guerra Claro que estudio esto porque odio a los gordos ¿Cómo? Cierto Amo las almas Ay, no No Qué puto miedo Qué puto miedo Cada día más funables los nutriólogos Estudian las nutrias Al parecer creo que sí, carnal En clase de metabolismo y con matemáticas Ay, amiga ¿Tú me vas a poner las dietas? Sí, te las voy a cobrar Bien cobradas Ay, sí, hay que comer unas hamburguesas ¿Pero no eres nutrióloga? Sí, pero por la salud de los demás No la mía ¿Cómo? No entiendo que se le revienta Ay, qué feo Qué feo 24 Tú ves comida Pero yo veo calorías Fibras Vitaminas Y proteínas Señora, suelte esa nutria Soy nutróloga Claro que puedo En esta tarea dice que tengo No hay nutria Claro que puede Tiene derecho Es un estudiante de nutriología Puede llevarse las nutrias que quiera ¿Pero come mejor que yo? No, no solo hacemos dietas Un nutriólogo hace mucho más ¿Y qué más hacen? Pues hace dietas Para ponerse Increíble Se informa el 70% ¿Qué hice? ¿Qué dije ahora? O sea, no, que no soy una nutria Ay, Dios Que no soy una nutria Y no Y tampoco soy las nutrias del desafío Basta El 30% tiene que ser la alimentación Y el 30% el ejercicio No, mamá Me acabo de tragar 467 calorías De puras galletas ¿Cómo que no nos van a dar una nutria En la graduación? Soy nutrióloga Vamos a hacer yoga por las mañanas Fruta congelada Tranquil Fruta congelada, chat Ok, el gato estaba haciendo Miau, miau, miau O era un miau, miau, miau Porque no es lo mismo Miau, miau Que un miau, miau, miau Es muy diferente Ok, ¿cuál es el problema con su perro? A la madre, eso no es un perro Eso es un oso Sí, en la universidad Eso es un oso No Era un compañero que tenía un gusto por las cabras Y era un gusto, pues Pues peculiar A ver, en el culo de la vaca Sí, soy veterinario Pero no puedo checar a su pingüino Yo me dedico a los bovinos A las vacas Y eso, ya sabes, ¿no? Ajá, ¿y cuál es el problema? Le dio chocolate a su perro No más, señor No mames Creo que ya es momento para su perro Pues para que no tenga más perritos No, ya hay demasiado Si no los adoptan ¿Que qué tiene su gato? Pues cómo lo voy a saber yo No soy un hablador de gatos No soy el doctor D'Uliru Su perro tiene cáncer Sí, los perros tienen cáncer Señora, sé que es un puma No Es que sí Tiene problemas Pero eso es para control animal Ay, yo soy un veterinario Cualquiera ¿Cómo sabemos si su perro Tiene lombrices sencillo? Checamos su caca Si supieras a cuántos animales Les he metido esta mano en el culo Es un perro, no es un niño Tranquilos Soy veterinario Ok, el gato está vacío Y apacivo en sus estómagos Porque estudio gastronomía Ah, que si nos hacen ¿Ojo? En examen de pozole No nos hacen esa madre Qué cagado eres, eh Qué cagado, eh La neta, qué cagado Ah, que si quiero salir en Masterchef No, pues tú ¿Qué me viste? Cara de peda Ah, ¿quieren que les haga una buena comida? Pues adelante No, yo ningún problema Pues para su estudio Solo te digo Que toda la generación Entró flaca Y ahora salió gorda Después de repostería Lo más chido, la neta Es que al final Te comes tus tareas Que para la peda Qué chido debe ser eso Comerte tus tareas A menos que te haya quedado como el orto Pero si no, qué bien Digo, si te ha quedado delicioso Pues no está mal, ¿verdad? Haga unos tragos No, es que yo voy por repostería No cócteles Pues sin pedos te puedo cocinar un gato O un perro Lo que tú decidas Que si en gastronomía hay chamba Pues sí, sí hay chamba Que sea buena Ya es otra cosa No, güey No hay examen de pozole Entiende O sea, fuera de pedo Es una falta de respeto Que le pongas Valentina A todo lo que cocina Bienvenido al Tamar Bienvenido al Ángel No, cabrón Que te pongas un gorro No te hace chef O sea, el chef es como Un título refinado Ok, tu mamá es un chef Ok, como quiere ¿Pero? Tranquilos y apací Dios mío A ver, siguiente Estudiante de filosofía Tranquilos, soy estudiante de filosofía Yo creí que eras maestro No, la barba te crece en tercer semestre Yo solo sé Que no sé nada ¿Qué te pasa? Como que si vendo marihuana No, yo la regalo Profesor No 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 entendí nada Yo tampoco, joven No, mira la filosofía Sí, sí Sí, sí He llevado muchos cursos de filosofía Y la verdad Llegas a un punto En los cursos Que es como No entendiendo Pues yo tampoco Tú solo argumentas Confirmo 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 Sí soy por mil Pekka Sí somos Sí somos Sofía sí tiene mucho campo de trabajo Por ejemplo Puedo ser Maestro de filosofía Güey, ¿por qué existimos? ¿Qué soy yo? Yo con Sartre Yo leyendo a Sartre A Jan Paul Sartre No me hagan volver a leer a Sartre No quiero No quiero leer a Sartre otra vez Eres un vago ¿Pero qué soy? La carrera de filosofía requiere mucha lectura Ya nos van a enseñar a hacer corros o no Una sociedad sin estado ni instrucciones jerárquicas Es que estaba leyendo a Platón Y todo lo que es de la antigua Grecia Pero luego llegó la revolución francesa Y la revolución rusa Y es como Oye, el marxismo no suena tan mal Soy comunista ¿Cómo no? No, no, no Bueno, no, no Yo no me meto Me quedo callada Muda Soy muda Soy un mimo Soy un mimo Soy un mimo El capitalismo nos consume Porque el dinero es dinero Dinero, dinero Aprende algo dinero Fusio, Sócrates, Platón René Descartes Vamos a tomar la clase en el patio Me parece genial, profesor Pero ¿hay porros? Tranquilo Lo peor es que sí Nos llevaban a tomar clases en el patio Es verdad En el parquecito No habían porros, banda No habían porros Pero sí salíamos Es verdad Sí se llevan Porque hay una corriente Que hay que estudiarla Así, una mamada Así no me acuerdo ahorita Pero sí, sí, sí Tranquilos Soy pintor Los dibujantes A ver, veamos Es para que amarre Es lo más cercano Uy, justo estaba buscando este color ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No es por decir que soy un artista Pero soy un artista Ah, sí, mi pintura pues cuesta Unos cuatro mil pesos Como que cara Oye, tú pagaste más por un NFT Y ni siquiera chiqueaste No Sí son los artistas Sí son Los dibujantes Sí son No Óleo Bienvenido a directo a Mumtrash Ah, carajo Se me olvidó limpiar el pincel Manchas, felices Manchas Y quedó súper fieso el pincel Eso sí me ha pasado Me ha pasado Ay, no Ay Felices Acuarela Y pues apenas Y me defiendo con esto O sea, yo quiero tener más Oye, no vayas a agarrar, eh Porque yo tengo mi sistema Estoy checando las proporciones, eh Está padre ¿Y ahora dónde pongo esto? Tengo un chingo No, pintar con pasteles No es literalmente pintar con pasteles Sí, también doy clases de pintura Mira, es que este es acuarela En seco y a mojadas Y vas viendo las combinaciones O sea, mamá Sí soy pintor Pero no para pintar tu cuarto No, no ¿No te gustó mi pintura? Yo solo pinto la verdad Y la verdad Estás fea ¿Por qué cobro por hacer pinturas? Es que sufro de una enfermedad Te se llama hambre ¿Quieres una pintura como Picasso? Pues cómprasela, Picasso Tranquilos Pues cómprasela, Picasso Qué hermosa experiencia Déjenme, abrimos más Hay más, hay más, eh Tranquilos Soy estudiante de química Claro que es una carrera muy fácil Pero de reprobar ¿Viste la...? ¿Sería de Breaking Bad? Sí ¿Sabes cocinarme tapete? No, no sabemos cocinar Ese tipo de cosas Tiene que quedar limpio ¡Cloruro de potasio! Ah, mira el... ¡Cloruro de potasio, chat! Que inventó la tabla periódica Fue para que no nos la tuviéramos que aprender No me jodas, ¿en serio? ¿Y por qué en la escuela me obligaban a aprenderme esa mamada? Hola, profesores de química ¿Por qué me tengo que aprender la puta tabla periódica Si es para que no me la tengan que aprender? ¿Sabes hacer explosivos? Bueno, es muy sencillo, de hecho ¿Cómo? Lo menos que este semestre iba a ser práctico ¡Cállense! El profe está haciendo algo Yo quería que explotara ¿Pero...? ¿Tú qué pusiste en la 4? Sigue lavando Ay, no No, profe, no estoy copiando Solo no puse atención ¿Qué dice la 4? ¿Qué dice la 4? Ay, no ocurre el programa de coco para mis prácticas Ya me dio ansiedad Ya En cualquier curso Sigue lavando Tenemos otro parcial ¿Pero por qué? Tranquilos ¡No! El final, Efe Lo siento mucho por los estudiantes de química Efe en el chat por ellos Con sus 3 parciales en un mismo día Amén Tranquilos Estudio diseño Oiga, profe ¿Y cómo cobramos nuestros proyectos? ¿De qué se ríe? Trae en su mano Claro que sí Traje los plumones Las pinturas Por aquí están Ok No, es que si vas a dibujar Usa el lápiz H2 Porque unos trazos muy de ser ¿El material que nos está pidiendo? ¿Lo vamos a usar en más clases ¿O solo en esta? Solo en esta, joven Que está carísimo, ¿no? Súper caro Comunicaciones, diseño Y cualquier puta carrera de arte Vila Y que es que esto no es solo de diseño Es como lo vamos a usar solo una vez, ¿verdad? ¿Sí? Y está bien pinche caro, ¿verdad? Sí Ay, gracias, profe Claro, de hecho yo lo vendo ¿Y para cuántas tareas más o menos lo vamos a usar? Solo para una Y si no lo como ¡Uy, reprueba! Sí, tal cual Sí, sí, sí Duele, duele Me duele Me duele Me está doliendo Sí, sí, sí La cruda realidad Ya tengo mi tabienta electrónica para dibujar en la compu Es la más barata Pero ya la tengo Ya no la vamos a necesitar ¿Cómo que no? Oye ¿Cómo que no? No 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 ¿Tú sabes bajar así en pirata el Illustrator y el Photoshop? No, señora, yo no lo mantengo Mucho en la carrera se oía eso, ¿eh? ¿Sabes cómo bajar? Pues en formato estudiantil ¿Qué? Imprimir en este formato Colores especializados Y más colores por si acaso También traigo unas acuarelas Sí, soy No, no va a servir Pero solo lo vamos a usar una vez Corta Si me pinto el pelo de color Tranquilo ¿Lo último? Pensarán de que es un estereotipo de los estudiantes de arte, diseño Y cualquier carrera relacionada a eso Si creen que eso se hace solamente por haber estudiado eso Están en todo lo puto correcto Sí, me he teñido el pelo también Soy presidente Tenemos dos opciones, caballeros La primera opción es ayudar al país Hacerlo algo mejor Y la segunda es chingárnoslo al país Pero con un chingo de dinero ¿A dónde tan basado? ¿A dónde tan basado? ¿A dónde tan honesto? ¿Desde cuándo hay un presidente honesto? ¿Hola? ¿Hola? Vamos por el dinero, ¿no? Más impuestos No es culpa mía, es culpa del mandato anterior Nuestro país es el número uno en el mundo En obesidad, pero es el número uno Ok, voy a la televisión a hacerme pendejo y a ser pendejos a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Inflas? Se nota que se esfuerzan mucho, eh Debemos de mantenernos unidos como ciudadanos Pero los ricos, los ricos nos hacen pobres Sé que en mi campaña ¿Qué? ¿Qué pedo? Sí, son ¿A dónde tan real? ¿A dónde tan real, banda? ¿A dónde tan real? Ya dije que no lo iba a hacer ¿Pero qué creen si lo voy a hacer? A ver, gente Yo no soy responsable del crimen organizado Ya estaban organizados antes de que llegara yo Crisis económica ¿Alguna pregunta? ¿Qué va a hacer con las mujeres desaparecidas? Nadie tiene preguntas, perfecto Yo soy humilde Ustedes con un salario así mínimo De 100 mil pesos a la semana Con esa pena Pues estuvo chingona la pelea en la Cámara de Diputados Devaluación de la moneda Tranquilos Devaluación de la moneda, chat Devaluación, inflación Todo así con las caritas facheras Inflación, chat Mi carrera no es ser granjero con título Somos granjeros tecnológicos con título Tenemos que asperjar este campo, se ha fumigado Mira, este es mi proyecto del semestre Un árbol No, es que no es... ¡No! No, en serio Creí que eran manzanas No sé Lo mismo, aspersión que goteo O sea, creí que eran manzanas ¿Cómo? Y profe, este es mi proyecto Ok Es posible que las verduras gigantes sean invisibles Ok, necesito innovar con un sistema de riego Para una granja ficticia que no tiene agua Un popote con hoyos ¿Qué es un popote? ¿Qué es un popote? ¿Y por qué tiene hoyos? Eso va a empezar Les maman los tractores Les maman los tractores, chat Ay, la panza ¿The fuck? La panza ya te sale cuando egresas Sí, yo te puedo ayudar con el cultivo de plantas Hermano, yo tengo una planta especial ¿Qué clase de tipo de plantas? ¿Es de la clase que creo? Porque yo te ayudo gratis Te digo Hostia Ay, no Es muy innovador O sea, es como una manguera Pero la pones en el techo Y es un popote con hoyos Mi tesis va a ser sobre el Pero, ¿cómo es un popote con hoyos? O sea, ¿es como la pajilla súper larga? ¿O cómo es? De riego que puede utilizarse Un popote con hoyos Yo siempre fui un agrónomo de corazón Porque en primaria nos dieron un algodón Con un frijolito Tranquilo Estudio agronomía Ay, no El algodón con el frijolito Así nos dieron muchos agrónomos Perdón Mi carrera no es ser granjero ¿Cómo se le llama? Perdón Somos granjeros técn Ah, sí Granjeros tecnológicos con título Así fueron como se formaron varios Así soy No Tranquilos Soy estudiante en una licenciatura Pero, ¿por qué dice soy ingeniero? ¿Y por qué dice...? Casi licenciado Los ingenieros son superiores Así, a ver Escribe un ensayo Una síntesis Soy yo Soy yo Soy esta persona Sí soy Cuando me triggereo Sí soy A ver Hazme tu mapa conceptual Tu síntesis A ver Un mapa mental Mapa conceptual Mapa conceptual Vámonos Claro que sí Soy licenciado Compro libros Que nunca voy a leer Ay, sí soy Ay, sí soy Leo más manga Que libros A la verga Ay, maestra ¿Neta necesitamos Otro reporte de lectura? Me pasaba Me pasaba En muchos cursos En muchos cursos Es como ¿Otro análisis del cine? ¿En serio? ¿Tengo otra película más? ¿What the fuck? ¿Y qué? ¿Me tengo que leer qué? Sí soy, sí soy Ay, no manches Otra tarea No, ya cortenle el internet A los profes Buenas tardes licenciado Ah, me dice a mí No, todavía no Pero sí está chido Que te digan Buenas tardes licenciado Hay un mapa conceptual Eso está bien fácil Pero por si acaso O sea, todos Lo podemos hacer Pero ¿Cómo se hace un cuadro? Sí soy Es que es por si acaso ¿Vale? Es por si acaso Solo para Confirmar que es el cuadro Correcto ¿Vale? O sea, tiene una excusa Conceptual Profe, ya Párele con sus reportes De lectura Espera, tú eres licenciado O ingeniero Licenciado Hazme un porro Son mejores los de los licenciados Hay como que matemáticas Aquí se supone Que no habrían matem... Todos los Cuando llevamos Un miserable curso De matemáticas Todos en mi clase Vila Y era como Amigos, es matemática básica No jodan Ni que fuera cálculo Güey Es no manchen Ni se sufrían con eso Ya casi la armamos Solo falta ese maldito examen de inglés Oye, como que en los... Sí En los salones hay más mujeres que hombres Tranquilos Sí, eso es verdad Eso es muy cierto también Tranquilos Estudio derecho Oh, se vienen los abogados El que tengo aquí con... Uy, ¿usar mochila? No, prefiero un maletín Aunque no me quepan las cosas Así es mi estimado En segundo semestre Te regalan el chalequito Todos estos subrayadores Son para pues estar al... No duda, profe ¿De cuál de estos libros Va a ser el examen? ¿De todos? Pues que legalmente En México Puedes tener armas Está en la constitución Claro que sí En cuarto semestre Te dan un litro de vacacho Y esta chamarrita Mis estimados ¿Qué ganas me dan de ir a una fiesta A ponerme hasta el... A ver, cómo... Sí son No sé si son tal cual Sí son Los abogados siempre han sido Los que son más borrachos La carrera se veía Ay, no Profe, ¿nos está enseñando A sobornar al juez? A ver, profe De todos estos elija un libro ¿Cómo que todo? Solo elija uno Mi corazón ya le pertenece a alguien Y se llama constitución A ver, señor oficial El artículo 11 Dice libre tránsito Estaba haciendo mi calendario Mañana toca examen Pasado también tenemos otro examen Y el viernes hay examen Pero con peda Mi estimado, ¿cómo...? Al menos tienen examen Con peda Así que, bueno Algo es algo Supiste que ya voy en octavo semestre Me delató el olor a alcohol, ¿verdad? Tranquilos Estudio derecho Uy, usar... La depresión ayuda Ay, no Tranquilos Soy tu mamá ¿Cómo que a qué equipo le voy? Pues, pues al que gane ¿Qué te hago si... Mi mamá sí es Y lo encuentro, mira Vamos a ir Ahí está, ahí está Ya, apá Oigan, fuera de bromas ¿Cómo hacen las madres Cuando se te pierde algo Para encontrarlo como obra de magia? Es como Se te pierde, no sé, mamá Se me ha perdido El celular Si te encuentro ¿Qué te hago? Y tú de... Está en ese cajón Y tú de, mamá Que ya abrí el cajón Y no está Abro, no está Cierro, no está Abro, no está, mi mamá Si lo encuentro yo ¿Qué te hago? ¿Va? Abro el cajón Y está el celular Y esta es magia Es magia Es magia El vato este, el mago Que le hizo trucos de magia Al Rubius y a Sprint Se queda pendejo al lado de mi madre O sea, no manchen Paga esa cochinada A comer Órale Me ponen la mesa Y me hacen el agua El mejor regalo Que pueden tener Es un hermano Y quiero ver Cómo le hacen Cuando yo me muera Hijo, me conectas la tele Y me pones el Netflix Es que no sé qué le hice ¿Quieren comer algo diferente? A ver, díganme ¿Qué quieren? Waffles No, Waffles no se va a poder Más a banda ¿Cómo se llama? ¿Callplay? A ver, pásame el teléfono Yo también quiero ver el meme Me quiero reír ¿Quién es él? Esa chava que me Sí ¿Quién es él? ¿Presentaste? No te conviene No, no te conviene Signos zodiacales Y eso es del demonio Vamos a practicar Las tablas de multiplicar Y no te pongas a llorar A ver, pásame tus calificaciones Está muy bien, muro Pero es tu obligación ¿Quieren ir al McDonald's? No, ahí en la casa hay comida ¿Cómo se dice? ¿Cómo se? Gracias, se dice Tranquilos Tengo flashbacks de Vietnam En este momento, chat Tranquilos Estudio para ser ingeniero civil Ey, cuidado ahí arriba Se van a caer Ok, profe Solo no entendí Si queremos que los albañiles Se queden tiempo extra Les tenemos que invitar Las caguamas Así es, jovenazo ¿Dónde nos quedamos, güey? Nos quedamos capítulo 13 Perros suicidas En las obras de construcción Los perros suelen aventar No, mano Llegaste tarde Estás ponchado ¿Qué onda, profesor? Perdón por llegar tarde Pero esta clase me encanta Pásele, joven Ok, no importa Me siento en el piso Pongo la clase de hoy Ay, sí son Sí son No Pobres perros suicidas A la verga Constructor Construye No, no soy un albañil Con título, ¿entiendes? Pues sí construyo mi casa Un albañil con título Ay, qué feo Wow Entonces aquí se hace La mezcla de cemento Wow Terminando la clase Yo invito las caguamas Te dieron que en primer semestre Estaban las chicas bonitas Y ahorita, pues en octavo Ya no hay ninguna No mames O sea, ya entendí la materia Pero después de reprobarla Entonces las cruces es porque No Sí soy Una vez encontré un perro muerto Lleno de cemento Ay no, Raxuelo Porque sí somos Dice No ¿Le dan protección a la casa? No No mames Conecté una luz LED No, es que en el examen venían tipos de cemento Maestro de obras Tranquilos Maestro de obras Sí soy No Ay Tranquilos Estudio para ser ingeniero en sistemas No No, yo no reparo computadoras Tú no entenderías el lenguaje de programación Ay, pantalones kaki Así es, muñeca Estudio una ingeniería Pero en sistemas Pero es una ingeniería Tranquilos Muy buena en programación A ver Copio Pego Pico esto Ya Ya quedó No, no puedo adivinar La clave de tu ex No te voy a mentir Cuando me inscribí a esta carrera Yo quería hacer videojuegos Ah, quieres Eso sí lo he escuchado Sí lo he escuchado Sí, bon Sí, sí, sí Porque sí sé hacer un virus informático Estudio ingeniería en sistemas No reparo computadoras Bueno, sí te la puedo reparar Pero no porque estudié ingeniería en sistemas No O sea, sí te lo puedo arreglar Pero no es por mi carrera, ¿ok? Es como yo de De que no voy a grabar en tu boda Que no grabo bodas O sea, puedo grabar tu boda Pero no porque haya estudiado comunicaciones Sí soy A ver, mamá O sea, es que tienes virus Así que voy a tener que hacer una partición en el disco duro Y ya si te dice que ganaste un iPhone la computadora No le hagas caso Estoy pensando ser emprendedor Voy a poner mi café internet Ah, pues el examen de admisión es reiniciar una PC O sea, este cuerpo se hace por programar durante horas Ya dije que mis pantalones son kaki Tranquilo, se estudió Los pantalones kaki No Buenísimo Necesito ir en el chat Tranquilos Estudio arquitecto Oh, los arquitectos, gente Ojito Ahora vamos a ver a los arquitectos No, yo soy arquitecto Uso casco blanco No voy a usar el amarillo Ah, es que los cascos tienen significado ¿En serio? Blanco Representa arquitectos, ingenieros, jefes de obra Naranja Equipos de carretera De dónde vamos a trabajar Azul Verde Amarillo Eh, no sabía No sabía que tenían signi Dicen, sí, sí ¿A qué sabía? ¿A poco tenían significado a la verga? Aquí está, profe, mi maqueta Oye, ¿por qué se para en ella? No mames, están bien pinches caros los árboles para maquetas Ok, puedo explicarlo Y aquí, como que está hecho con el muro, ¿no? Sí, yo tengo los planos No, Sims, no es mi juego favorito Y este es el plano de su... Sí, los Sims ¿Cómo va a ser el de GTA? Ok, no le gustó su casa, no hay pedo Podemos derrumbarla, va a ser como otros 5 millones y volverla a construir Ah, pues... ¡No! Con el presupuesto que tiene le puedo construir una casa de lona, no mames No pude evitar... Una casa de lona No El plano de GTA El GTA refiltradísimo Joder, ese Fortnite be like, no Notar que ese albañil es más gordo que el resto, así que él va a ser el maestro de obras El maestro de obras es usted ahora Es que son los renders, ahorita corre Ah, después de que hice los planos gratis, ya consiguieron otro arquitecto Y chingo a mi madre, yo no... La construcción de su casa ¿Y de qué? Yo entonces... Mi modo, tenemos que sacrificar a alguien para darle vida a esta construcción Tranquilos El maestro, el maestro, el maestro, así es Tranquilos Ahí está Estudio Ingeniería Industrial Ok, vamos a comprar un libro ¿Me pasas el PDF? A ver, ¿a quién le dices? Administración de Empresas, hijo de tu... O sea, ¿sí sabes qué es un pensum? ¿Cómo que no sabes qué hace un ingeniero industrial? Pues utilizamos química, física, matemáticas, dirección de empresas No, manches, pinche maestro, esta tarea Es administradores con título Dices que, oh my god, la pelea que... Te la hago a la casa en Minecraft y te exporto a tu terreno, ¿no? Que estudio C, C, Michi, C++, Javascript... Ya me va a tomar seis años Mencioné que matemáticas, este, física... Ok, vamos a optimizar el proceso industrial Síguete burlando porque yo soy ingeniero y tú eres un licenciado, seré tu jefe Esta industria le va a ir muy bien porque implanté un nuevo proyecto... ¿Se fue la luz? Oye, y las mor... No, no, no... Rachidas porque desde que estamos en primer semestre no he visto una mujer Soy un ingeniero industrial, no una secretaria con casco ¡A huevos! ¡Soy un ingeniero industrial! La peor ingeniería Si es la peor, si es la mejor Si eres un licenciado, bro No, es la mejor No, soy un licenciado con casco Soy un ingeniero... ¡Cállese licenciado! ¡No! Dijeron que no iba a servir de nada y... Tengo un casco Tranquilo Tiene un casco, o sea, es lo justo Tranquilos, estudia una ingeniería Aquí viene cualquier ingeniería, ¿eh? Vamos a ver Oiga maestro, tengo una duda ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo que no hay? No manches, otra materia de matemáticas Estudiar toda la noche, porque dormir es para licenciados Oye, vamos a pegar, ¿no? Es que hay un chingo... Ey, no es cierto Te tareas chingo de proyectos y no hay mujeres ¿Cómo que te vas a dar de baja? No, compadre, no Que yo nada más necesito mi título porque ya mi papá me cede el puesto Viernes en la noche, hora de estudiar Oigan, ¿ustedes también han notado como que se les cae el pelo? ¿Cómo que integrales dobles? O sea, como... ¿Cómo que integrales dobles? Un segundo, ¿qué? El pan integral son matemáticas Que si estudié por el examen, ya lo hice Como que tenemos tres exámenes, güey No, esto también pasa en la de comunicaciones También nos pasa, ¿vale? Nos vale, nos pasa igual Por lo menos vamos a tener más trabajo que los licenciados Como que tenemos igual de oportunidad No, no te puedo prestar mi calculadora Ok, voy a comprar unas cosas para concentrarnos en estudiar ¿Quieren Monster o Red Bull? No Monster, no Red Bull ¿Por loco? Ok, por loco ¿Por qué nadie me dijo que si estudiaba ingeniería necesitaba palanca? A ver, ¿por qué yo estudiaría una licenciatura? Por las mujeres Tranquilos No F Ay, no Tranquilos Soy mecánico No, señora Sería cambiarle una bujía ¿No sabe qué es una bujía? Dije cambiarle una No, es cambiarle cuatro A ver, ahorita me voy a agachar para revisar eso Y si se me ve la raya, disfrútenlo Porque a mí me encanta que se me vea Señora, ¿usted sabe de coches? ¿Cómo? ¿Qué va a saber? Usted es mujer Sé que vino porque se le puchó una llanta Pero chequé el coche Y si no le cambiamos el motor Que cuesta así como 50 mil pesos Va a explotar Vino a tiempo, ¿eh? No, es que esas partes salen caras Las tengo que pedir hasta Estados Unidos Y tal Y no, se tardan un buen rato Usted me vio usando su coche en la calle Porque lo estaba probando No es que uso los coches de mis clientes Que si estudié ingeniero en automotriz No, mi papá me enseñó a hacer Mira, por ejemplo El motor nada más de unos buenos chingadasos Ya arranco Que que no solo No Pero coches también los vendo Ya que dije que iban a ser 50 mil pesos por el teléfono Pero no sabía que era mujer En ese caso van a ser 100 mil pesos Es pérdida total Apretar el botón es gratis Pero saber qué botón apretar Tranquilos Ay, Dios santísimo Ay, el Mario Bros literal Tranquilos Soy nutriólogo Claro que te puedo hacer una dieta Pero sería en mi consultorio Ah, es que no quieres pagar No, pues chingada Es que en serio O sea, para adelgazar Un 30% es el gimnasio Y un 70% es la alimentación Ah, que prefieres ser gordo Bueno, está bien Otro nutriólogo Te recomendó tragarte una solitaria Ese no era un nutriólogo Una buena alimentación ¿Cómo que se tragó una solitaria? Ayuda La alimentación es la clave del éxito Toda la semana vas a comer pasto Y tú eliges el día que quieres Ahí puedes una rebanada de pizza Pero sin queso ¿Qué c*** de pastillas mágicas para adelgazar? No, todo es voluntad Si te duele la panza no es mi culpa Es que tú comiste unos tacos ahí de suadero Señora, usted es gorda No es de huesos anchos Mira, te voy a recomendar una dieta Es más, mi novia estudió gastronomía Y ella puede ser su chapa ¿Cómo le explico que no puede adelgazar comiendo puro taquis, fuego y runners? O sea, ¿le gustan los lácteos? Uy, no, 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 no Ah, mejor sacarte una dieta del internet No, y yo aquí estudiando a lo pendejo Tranquilos, soy nutriólogo Claro que te puedo hacer una Ay, no Tranquilos, estudio ingeniería ambiental Otra ingeniería ambiental, banda Es que si yo voy a la fiesta va a tener buen ambiente Se acabó el video Bueno, gracias chicos, por haber venido en directo No entendieron, es que yo ingeniería ambiental, ¿saben? Del medio ambiente, no entiendo Oye, chiquita, ¿te gustaría reciclar basura conmigo? Sí, mi camisa reciclada, todo De hecho, yo duermo ahí Con unos tubos de PVC Maestro, ¿nos dice que leamos un libro? ¿Sabe de qué están hechos los libros? De muerte de árboles No sabes la huella ecológica que eso provoca Como que hoy hay clase de matemáticas ¿Que no vamos a rescatar plantas? No, no Pásenme toda su basura, ¿eh? De esto va a tratar mi examen final A ver, voy a hacer un video ¿Saben cuánto contamina a Shane? Y los influencers que lo apoyan Es que el mundo ya se va a extinguir Nos vamos a morir Claro que sí, en segundo semestre Nos pusieron la película de 2012 Para advertirnos que iba a pasar Ay, profe, otra vez tenemos que recolectar basura Ya somos de quinto semestre Ay, las tres R's Ya una fiesta, les digo, yo pongo el ambiente Reciclaje Recíclame esta El final Recíclame esta Maravilloso, maravilloso Tranquilos Soy contador Acá vienen los contadores Tranquilos Soy contador Oye, un Excel no es una factura Necesito que vayas a Hacienda Y en este USB Pongas tu firma electrónica No, no lo puedo hacer yo Lo tienes que hacer Mira, como que los números ¿Por qué? Cuadran, yo sé que estás Para eso te contrato Porque lo hagas tú ¿O qué? Estás pendejo Pero Hacienda no lo sabe Y cree que eres un mañoso ¿Quieres poner un restaurante hipster? Voy a checar el Excel No, no va a funcionar Que no he abierto nada Pues no, no hay nada que abrir ¿Quieres inv... Increíble Invertir en el cortometraje de tu compadre No, no vas a recuperar tu dinero, eh Mira, no es lo mismo una persona física Que una persona moral Esta es mi oficina También es una bodega Y aquí duermo Fue una ganga, eh Que gracias a Breaking Bad Sabes lavar dinero No, así no funciona, eh En la vida hay dos cosas seguras La muerte y Hacienda ¿Cómo que no lo entiendes? Aquí está clarísimo En el Excel Mira, 30% de impuestos Mi comisión Luego tu esposa le tiene... No, tú recibes 1% de tus ganancias Mira, soy contador Y todavía no sé qué es 7 por 8 Guarda tus facturas Me gustan los números Tranquilo Me gustan los números Increíble, increíble A ver, siguiente Tranquilos Estudio aeronáutica La carrera que yo iba a estudiar en España Pueden creerlo Increíble ¿Qué hacemos en ingeniería aeronáutica? Pues hacemos los diseños de las naves espaciales Y sueños trabajar en la NASA Oye, ¿cuántos semestres vamos a tener matemáticas y física? ¿Todos? Está loco, ¿no? Y eso fue lo que me hizo retroceder Antes mandaban chimpancés y perros al espacio Profe, ¿qué materias vamos a tener este semestre? Como dinámica, física Alcubral, unión Integral No manches La práctica estuvo genial ¿Qué hicieron? Pues nos pusieron a limpiar aviones No, pues sí sale costoso hacer una nave espacial, ¿no? En el país que vivimos no alcanza para hacer unas de esas, ¿verdad? No, no alcanza Yo la de esta quería ser piloto Pero aquí se gana mal Todo un chingo de cálculos matemáticos Pero, ay papá El primer satélite Como que ya hay otros No creo que salga tan caro mandar esto al espacio Ay, pero tres millones ¿De qué? Ah, de dólares No, pues yo creo Ah, de dólares Ah, ok, ok, ok Voy a hacer drones de guerra ¿Me cambio de carrera a piloto? Ah, pero cuesta un chingo las horas de vuelo Y tengo que tener un chingo No, mejor me quedo en aeronáutica Yo digo que sí vuela Tranquilos Estudio aeronáutica Yo digo que sí vuela No, no, me encanta Tranquilos Soy maestro de educación No manches Si son Tal cual el uniforme Tal cual el uniforme No mamen Es igualito Física Ok, van a correr en círculos Por dos horas La clase de educación física Es en short Obligatoriamente Para que le pueda ver Los muslos a las compañeras ¿Cómo? Así que no se quejen chavos Porque ustedes también los van a ver Tengo una idea muy original A ver, las mujeres Vayan a saltar la cuerda Y los hombres jueguen fútbol Yo me hago pendejo por ahí Lo siento chavos Pero va a haber examen De educación física Así que Una cancha de básquetbol Olvide más o menos Mano, no puedes jugar básquetbol Traes zapatos Si pisas la cancha Explotas Ah, no quieres correr dos horas A lo güey Traeme un justificante médico Que te impida hacer eso No hay No hay Y vamos a jugar béisbol Pero hay contingencia ambiental Así que Saquen sus cuadernos Una cancha de béisbol Si tienen frío Pues déjense la chamarra Pero los quiero ver en shorts En especial a ti Bienvenido Axel Jóvenes Corren rumores Que están diciendo Que soy un gordo Que habla de ejercicio Tranquilos Yo estudio medicina Aquí vienen Los doctores Aquí vienen Los doctores A ver Ahora vamos a ver La representación De los doctores Tener una relación No gracias Ya tengo a mis compañeras Como amantes Salir de ¿Cómo? Bueno Se robó Grey's Anatomy Aquí amigos Grey's Anatomy Muy bien Excelente Increíble Fiesta no puedo Estoy leyendo Aparte este libro Ya es obsoleto Porque acaban de sacar Uno nuevo ayer Paracetamol Como paracetamol Lo dijo Lo dijo Paracetamol Lo dijo Lo dijo Paracetamol Lo dijo Lo dijo Hermoso Maravilloso Me da una naranja Ah ¿Por qué traigo bata? Porque estoy estudiando medicina Mi cena tiene mucho cloruro De sodio O sea muchas Ah Es reunión familiar Y la abuela quiere que le examine La verruga del chamorro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah Se cayó ese güey Que alguien lo ayude Si soy doctor Pero no lo puedo ayudar Porque si se muere Me demanda Quiero ser si True True Es muy cierto Por eso algunos doctores No ayudan Es por eso Trabujando plástico Para ser millonario Y tocar mucha chicha Estudié 8 años Y voy a trabajar En farmacias similares Vete a la vez Ah las prácticas Tienen que ser en un pueblo En medio de la nada No Jefe si soy Entonces doctor ¿Para qué? Porque a ver Si te demandan Pues no quieres que te demanden Anden bube No manches Pues ok Si puedo coger con las compañeras Y voy Ah me va a operar mi compañero No mejor no Mejor yo me opero No sé La confianza que tienen En sus compañeros No ¿Cómo? Pero me aprendí un chingo De medicinas Mira pregúntame algo Paracetamol Para graduarme ¿Cuántas personas Tengo que vacunar? ¿Quieres ser mi esposa Para que te sea un tío? O sea toda mi vida Tengo que estar leyendo Tranquilos Si tienes que estar leyendo Un libro así es Así es Autooperación Maravilloso Tranquilos No llores No llores No llores Ah prefieres la opinión De un doctor Ok quiero ver Que él te vende eso A ver si el doctor Venda o inyecta Bueno si inyectan Pero no vendan Magali traigo Chismecito del doctor No llores Es tu vacuna Es para que no te enferme No te va a doler Ok Ya no hay vacuna Ya no hay vacuna Es lo que querías Ya no hay vacuna A ver que tal Yo si sé de medicina Y sé exactamente Lo que usted tiene Doctor ¿Le puede explicar lo que? No papá Te digo que estoy feliz Como enfermero O sea si fuera doctor Tendría que usar bata Y no Ahí si como si los enfermeros Fuéramos agresivos Eh Todas las enfermeras Ya las caché Todas con el doctor Y ninguna conmigo Mira Entre un doctor Y un enfermero La única diferencia Es el salario Tranquilos El final El final Increíble